Muchas gracias, gracias compañeros en Estudio Televidente, ya hablen como habla Televisión Digital. En este momento un paro de volqueteros aquí en el norte del país. Y vean ustedes, hay mucha molestia porque no les quieren brindar los permisos de operación a los carros, a las volquetas, que ya tienen más de 30 años. Vamos a platicar por acá, para que nos puedan explicar cuál es la problemática que ustedes están viviendo. Bueno, la problemática que tenemos es que Instituto de Transporte no nos quiere extender el permiso de operación, ¿verdad? Porque dicen ellos que han aprobado una ley con carros de más de 30 años de antigüedad, no nos quieren aprobar el permiso de operaciones. Y ellos ponen una veda que comienza el día jueves y van a empezar operativos masivos y van a hacer decomisos de vehículos con multas de 11 mil empiras. Entonces nosotros no estamos de acuerdo en eso porque nosotros tenemos años de estar operando. Pero ahorita, hace poquito hablé con un abogado de ahí de Instituto de Transporte, donde él hizo una petición de reunirnos con el director. En la cual, pues, van a buscarnos una solución. Entonces vamos a ir unas personas, ¿verdad?, encargadas del grupo para que nos den solución y ver qué respuesta nos dan. Porque otra cuestión que no nos quieren dar es placa de alquiler, sino que, o sea, como no llevamos el carro a una revisión física que ellos exponen, nos están, o sea, nosotros tenemos que solicitar placas particulares, en las cuales nosotros, pues, nosotros, o sea, somos carros de alquiler. Y andar operando así sentimos que andamos ilegalmente. Otra cuestión, si hacen operativos, nos paran el vehículo, nos piden permiso de operación y por esa razón nos quieren hacer esquelas. Usted nos mencionaba que hay muchos que tal vez solo tienen un vehículo que con esfuerzo compraron, que ya es antiguo, pero que es su fuente de ingreso y que no es justo, que ahora no lo quieran permitir trabajar. Así es, y ese es el problema que nosotros presentamos en el grupo, porque hay personas que tal vez vienen comenzando en el gremio, compraron un carro 95, un carro 90 o un 80, y tal vez gastaron una inversión de 300 mil empiras en ese carro y da la casualidad que no le quieren extender permiso. Entonces, el perdido es uno, porque uno, o sea, invierte para poder ganar, porque uno quiere trabajar honradamente, pero así como las leyes que nos están poniendo, nos están poniendo muchas trabas, pues. Así es, bueno, esto es lo que está ocurriendo en estos momentos aquí en la avenida Juan Pablo, donde está esta protesta. Vamos a observar por este costado donde están todos los vehículos estacionados. El tráfico no se ha obstaculizado, obviamente hay un poco de lentitud, pero definitivamente la petición que tienen ellos es justa y las autoridades tienen que llegar a un acuerdo. Van a una reunión a las 10 de la mañana y esperan llegar a un acuerdo, porque esto es solamente la primera medida de presión que van a tomar para que les den una respuesta positiva. El informe que les presentamos a esta hora de la mañana, imágenes de mi compañero Eduardo, el Toro Mengíbar, con ustedes al estudio. Gracias Zulicalix, 8 de la mañana con 19 minutos y vamos.